Esta serie ya está confirmada y va a llegar por Netflix. Hola lectores y lectoras de YouTube, yo soy Ari y hoy vamos a estar hablando de esta próxima serie. También vamos a estar hablando del cast y también del libro acerca de Shadow and Bone o también conocido como Sombra y Hueso. Realmente es un libro que a mí me gustó, está inspirado en la cultura rusa, tiene muchas referencias como los paisajes y también los apellidos o como los personajes. Te voy a hablar de nuestra protagonista que se llama Alina. En las primeras páginas del libro nos damos cuenta de que ella tiene un poder que es único. Realmente yo te lo digo para que te animes a leerte el libro, también antes de que salga la serie. En la primera parte del libro ella tiene que tener este proceso también de autodescubrimiento, de qué va a pasar con mi vida, qué va a suceder, porque se dan cuenta de que tengo este poder, este don. Entonces ella se une a los Grisha, que precisamente son personas que tienen dones o poderes especiales y manejan algún elemento. En este reino, en este mundo que nos trajo la escritora, la autora, tiene un problema y es acerca de esta gran problemática y es a lo que va casi todo el libro, que es precisamente la sombra. Para la sombra, igual aquí les voy a dejar como el mapa y les voy a señalar, es literal como si fuera un, no lago, pero es como tiniebla, como si no vieras absolutamente nada y ahí hay monstruos. Entonces lo que quieran hacer realmente es destruir la sombra, el oscuro, también conocido como el Darkling, pero la verdad es que creo que es un personaje muy misterioso, es un personaje que, no sé, a mí me gustó muchísimo. Y también porque trae esta vibra como de, pues prácticamente como su nombre lo dice, oscuro y también va a tener mucho peso en la historia. Y también junto con Alina y también hay otro personaje que no he mencionado que se llama Mal, que precisamente es el mejor amigo de Alina, pero Alina siempre ha tenido sentimientos hacia él. Y la verdad es que es un personaje que a mí no termina de gustarme, de convencerme, siento que le falta mucho desarrollo en este primer libro. Y pues la verdad es que es un libro, la verdad que es como muy mi estilo, que tiene elementos como si de la fantasía, también este factor de que hay peligro y también acerca de la protagonista que tiene que descubrir qué es lo que tiene, cuál es el don que tiene y lo que representa para todo el libro, sobre todo para los personajes y para el reino, porque como ya dije es un poder único. Es un libro muy tipo de que la protagonista tiene eseador como tipo cazador de sombras, como tipo juegos del hambre divergente, no sé, como este factor de que las protagonistas tienen que cambiar y revolucionar absolutamente todo y la verdad esas historias a mí me fascinan. Una pequeña pausa para invitarte a suscribirte aquí al canal para más información de libros, de cine y de muchas cosas yo aquí les traigo en el canal, así que no olvides en suscribirte. Ahí ya les dejé mi reseña breve, mi reseña corta de este libro y vamos al chisme acerca de la serie, toda la información que tenemos y es que precisamente Netflix publicó un Twitter, también creo que en Facebook lo publicó, acerca donde estaban mencionando las series o películas que estaban todavía en producción y pues ahí salió Shadow and Bone. Ahora les voy a compartir el cast, estos actores que van a estar representando, interpretando a estos personajes. Alina va a estar interpretada por esta actriz que se llama Jessie May, la verdad yo nunca la había visto en otro papel, no sé si ustedes la habían visto, pero la verdad es que me agrada. No recuerdo que hayan dicho como tal cual descripciones gráficas en el libro, realmente yo no me acuerdo, pero sí me acuerdo que era una chica pues como chiquita, chaparrita y que por eso como que ella no se veía como guerrera. Pero la verdad es que a mí sí me gustó esta actriz para este personaje. Vamos por el actor que va a representar al Dark Light, realmente a uno de mis personajes favoritos de esta historia y precisamente es Bairn Barnes, la verdad es que me agrada bastante. Y vamos con el personaje de Mal que va a estar interpretado por Richie Renau. La verdad es que este personaje como ya les dije no me gustó, espero que en la serie al menos sí le den un poco más de protagónico porque en el libro se ve muy poco, pero sí representa mucho para la protagonista de la historia. Eso ha sido todo por el video de hoy, muchas gracias por verlo, no olvides suscribirte y seguirme en mis redes sociales que igual aquí te las voy a dejar, así que nos vemos la siguiente semana con un nuevo video.